La convocatoria ya está abierta, si ustedes entran a la página de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles ya se pueden inscribir a través del link, la convocatoria está abierta hasta el 24 de abril se pueden inscribir todos los estudiantes de la Universidad Nacional que sean estudiantes de grado y estudiantes de pregrado de cualquier carrera con ganas de participar y poder acompañar una vez a la semana estudiantes de nivel medio en los colegios. Nosotros a través de la página que es www.nc.de.ar está el link estudiantes, vida estudiantil, a través de la página de la Secretaría pueden ingresar y ahí van a encontrar toda la información del programa.